¡Hola! Soy Eme y va a ser el primer vídeo que haga de Pokémon GO. Estoy aquí a altas horas de la madrugada, solo por la calle cerca de donde yo vivo, y hay un parque que siempre, 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 casi siempre, tiene un Charmander, dos, tres, y con Pokévisión vamos a ver si los conseguimos más rápido, porque me faltan como cuatro para tener finalmente a mi Charizard, que es el objetivo de este vídeo, y ya os digo, igual hasta molesto a alguien porque la hora que es no es humana. Pues aquí estoy transfiriendo Charmanderes, uno al nivel 11, este descartadísimo, a ver si se abre el señor. Ahí estamos, mi móvil va como, pues como eso, como la mierda. Bien, bien, al profesor. ¿Qué nos das? ¿Un caramelito? Muy rico. A ver, los otros tres que me quedan están muy, muy igualados, pero vamos, que los voy a dejar por el tema de los puntos de combate estos y tal cual. Muy rico. Y otro caramelito de Charmander, ¿vale? Nos vamos a quedar en 119. Bueno, vamos a ver el otro Charmander, de todas formas, a ver qué ataques tiene, que no me he fijado yo. El del 368, este, a ver. Ascuas y lanzallamas, bueno, lo típico. Pues nada, sigo a ver si encuentro los dos Charmanderes. Bueno, vais a ver de todas formas, primero, el sitio en el que me he parado a transferir a mis Charmanderes. Bonito, ¿eh? Un parque infantil. Aquí, esta cosita en medio. ¡Hala! Sigamos. Bueno, estoy aquí y he encontrado el otro, el penúltimo Charmander que me falta, pero primero voy a cazar a este divi majete. A ver si puedo cazarlo así. Ahí estamos. Me han dado un bien. No miran ni de cuánto ves. Maldito cabrón. ¡No! No miran ni de cuánto ves. Maldito cabrón. ¡No! Voy a por el Charmander, que no sé si le veis, pero está tal que aquí, bueno. A ver si. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Vamos, Charmander! Es tochísimo, es tochísimo. O sea, como no le cace, me cago en la leche. Vamos, Charmander, por favor. Dos. ¡No! 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 ¡Joder! Ah, bueno, he subido al nivel 17. Me han dado Fran Bush de estas, ¿vale? Así que, bueno, a ver qué tal se nos da la cosita. ¡Bien! ¡Me han dado un bien! ¡Vamos! ¡Venga, por favor! Vamos. ¡No, no, 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 no! ¡Joder, coño! No sé si lo estáis viendo, pero vamos, me estoy muriendo de... Tengo 11 Super Bowls. ¡Vamos! ¡Dios, qué mal, qué cagada! ¡Bien! ¡Vamos, Charmander! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Bien, coño! ¡Vamos! Tengo malísima suerte y he tenido un problema de almacenamiento a la hora de ponerme a grabar el vídeo y era o ponerme a borrar cosas sin Tom Nisson o capturar al Charmander antes de que se escapase, ¿no? Entonces he decidido lo segundo y aquí vemos la pantallita de su captura. No sé si se ve del todo. ¡Joder, macho! No sé enfocar. ¡Ah! Bueno, ya lo habéis visto más o menos. Ahí está. Y ahora, en cuanto pueda y me pueda sentar un momento, os voy a enseñar ese vídeo glorioso de cómo evoluciona mi Charmander a Charmeleon y luego a Chori, a Chorizar. Así que ahora lo vemos. Perfectísimo, aquí estamos con mi señor que anda para donde quiera, aunque estemos quietos. Pokémones. Vamos a ver los Charmanderes. Vamos ahí, con el más grandote. ¡Evolucionar! Ahí vamos, 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 vamos. Eso es, niño, eso es. Venga, máquina. Ahí estamos. Vas a durar menos por el Charmander. El momento ha llegado. Aquí tenemos a mi personaje andando encima del edificio. Y nada, vamos a darle a los Pokémones porque estoy muy, muy, muy nervioso. Bueno, se me bloquea el móvil, no pasa nada. Y lo que os iba a contar es el momento de evolucionar aquí a Chari. Y vamos a ver el Charmeleon. Si esto carga, que me va el móvil un poco mal, como ya os he dicho. Y vamos a ver, este Charmeleon que ha salido con 622. Aquí, aquí llega el momento. Vamos a ver, aquí vemos cómo va a evolucionar. Y nada, vamos a ver cómo nos viene. A ver si llega a los 1000 puntos. Vale, 1073. Y perfecto. Y bueno, os he dicho que tenía una cosa preparada para el final del vídeo. Aquí vemos lo que nos trae, que es este Asquash y Garra Dragón. Ahora sí que sí, este es el final del vídeo. Es el regalo que os había dicho. Y va a ser evolucionar a uno de mis ibis de forma aleatoria, ¿vale? Ya sabemos el truquito este, que es el ponerle un mote para que evolucione a Vaporeon o a Flareon o a Jolteon. Pero yo lo voy a hacer aleatoriamente. A ver qué ibis nos sale. Vamos a ver. Estoy deseando que metan a la segunda generación para tener a Umbreon. ¡Vaporeon! Perfecto. Este Pokémon es tan bonito. A ver a cuánto se me queda y qué ataques tiene. Y aquí dejamos el vídeo, ¿vale? A ver... No lo puedo ver justo. Bueno. Pistola Agua y Aquacola. Bueno, no está mal, no está mal. 1167, ¿vale? Pues aquí dejamos el vídeo. Espero que os haya gustado. Que el montaje no haya quedado muy, muy, muy mal. Ya os digo, he tenido muchos percances. Y volveré con más Pokémon GO, yo creo. Y muchísimas gracias por ver todos los vídeos. Y cualquier mensaje, cualquier sugerencia, cualquier comentario. Lo dejáis, darle a like y suscribiros. Adiós. Adiós.